En este nuevo vídeo veremos una lista de los 10 países más poblados del mundo. 1. China. Este país tiene 1.446 millones de habitantes. 2. India. Este país tiene 1.390 millones de habitantes. 3. Estados Unidos de América. Este país tiene 330 millones de habitantes. 4. Indonesia. Este país tiene 270 millones de habitantes. 5. Pakistán. Este país tiene 212 millones de habitantes. 6. Brasil. Este país tiene 209 millones de habitantes. 7. Nigeria. Este país tiene 200 millones de habitantes. 8. Bangladesh. Este país tiene 163 millones de habitantes. 9. Rusia. Este país tiene 146 millones de habitantes. 10. México. Este país tiene 128 millones de habitantes.